La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol, no podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con el Espíritu. Vamos a celebrar esta Eucaristía dándole gracias a Dios por todas y cada una de nuestras intenciones. Vamos a pedir por el Papa Francisco, por nuestro Obispo Mario del Valle, por mis hermanos sacerdotes, los seminaristas, por todos los religiosos, religiosas, por todo el Pueblo Santo de Dios. Vamos a pedir por las intenciones de Radio Natividad y quienes nos escuchan a través también de los canales de YouTube y Facebook, es importante que lo digamos para que nos escuchen. Y cuando les llegue el mensaje, pásenlo. Es importante que todos estemos conectados y estando en sintonía con el Señor. Vamos a pedir por todos los enfermos, sobre todo los que sufren de coronavirus, por todas las personas que necesitan de nuestra oración en los centros de salud, en las casas donde están. Todas las personas también que sienten desesperanza en este momento. Coloquemos en las manos de Dios nuestras familias, esa persona que en este momento en su casa nos escucha, de repente no tiene luz, pero tiene como escuchar en algún radiecito, a tantas personas que buscan la manera de encontrarse siempre con Dios, para ustedes esta Eucaristía. Pedimos por el eterno descanso de Ubaldo Becerra, en su novenario, también de Ana del Carmen Mendoza de Salcedo, para Ana Julia Bielma, pedimos también por nuestro hermano Manuel Ignacio, y también por Jorge Colmenares, pedimos por todos los difuntos, familiares, amigos, conocidos, víctimas de la guerra, de la violencia, y víctimas del coronavirus. Por estas intenciones y todo lo que tenemos en nuestro corazón, celebramos esta Eucaristía. reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, de nosotros pecadores, perdona nuestros errores, ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, de nosotros pecadores, perdona nuestros errores, ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, de nosotros pecadores, perdona nuestros errores, ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad, con atención, y en el silencio de nuestro corazón, la palabra de Dios. Tendrás que dar testimonio de mí en Roma, del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, el comandante, queriendo saber con exactitud de qué acusaban a Pablo los judíos, mandó que le quitaran las cadenas, convocó a los sumos sacerdotes y a todo el sanedrín, y llevando consigo a Pablo, lo hizo comparecer ante ellos. Como Pablo sabía que una parte del sanedrín era de saduceos y otra de fariseos, exclamó, hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, y me quieren juzgar, porque espero la resurrección de los muertos. Apenas dijo esto, se produjo un altercado entre fariseos y saduceos, que ocasionó la división de la asamblea, porque los saduceos niegan la otra vida, sea de ángeles o de espíritus resucitados, mientras que los fariseos admiten ambas cosas. Estalló luego una terrible gritería, y algunos escribas del partido de los fariseos se pusieron de pie y declararon enérgicamente, nosotros no encontramos ningún delito en este hombre. ¿Quién puede decirnos que no le ha hablado un espíritu o un ángel? El alboroto llegó a tal grado, que el comandante, temiendo que hicieran pedazos a Pablo, mandó traer a la guarnición para sacarlo de allí y llevárselo al cuartel. En la noche siguiente se le apareció el Señor a Pablo y le dijo, Ten ánimo, Pablo, porque así como en Jerusalén has dado testimonio de mí, así tendrás que darlo en Roma. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Enseñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Enseñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Enseñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor y con él a mi lado jamás tropezaré. Enseñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Por eso se me alegran el corazón y el alma y mi cuerpo vivirá tranquilo, porque tú no me abandonarás a la muerte ni dejarás que yo sufra la corrupción. Enseñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Enseñame el camino de la vida. Sáciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti. Enseñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Enseñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Jesús es, Jesús el Señor. Jesús es, Jesús el Señor. Jesús es, Jesús el Señor. Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Gloria a Dios, Gloria, Gloria a Dios Gloria a Dios, Gloria, Gloria a Dios Gloria a Dios, Gloria, Gloria a Dios El Señor esté con todos ustedes Proclamación del Santo Evangelio según San Juan Gloria a Dios, Señor En aquel tiempo Jesús levantó los ojos al cielo y dijo Padre, no solo te pido por mis discípulos Sino también por los que van a creer en mí Por la palabra de ellos Para que todos sean uno Como tú, Padre, en mí Y yo en ti somos uno A fin de que sean uno en nosotros Y el mundo crea que tú me has enviado Yo les he dado la gloria que tú me diste Para que sean uno como nosotros somos uno Yo en ellos y tú en mí Para que su unidad sea perfecta Y así el mundo conozca que tú me has enviado Y que los amas Como me amas a mí Padre, quiero que donde yo esté Estén también conmigo los que me has dado Para que contemplen mi gloria La que me diste Porque me has amado Desde antes de la creación del mundo Padre justo El mundo no te ha conocido Pero yo sí te conozco Y estos han conocido que tú me enviaste Yo les he dado a conocer tu nombre Y se los seguiré dando a conocer Para que el amor con que me amas Esté en ellos Y yo también en ellos Palabra del Señor En nuestro itinerario pascual Encontramos esa palabra de Jesús Tan oportuna en cada momento Y esa palabra oportuna Hace que nosotros en algún momento particular Pues estemos bien Porque Pedro en el momento de la transfiguración Recuerden Dijo que bien se está aquí O sea que bien se está con Jesús Y estaban Pedro, Santiago y Juan Tres de sus apóstoles Tres personas normales Sencillos Con su defecto Con sus problemas Y Pedro dijo No, que bien se está aquí Porque con Jesús Se está bien Y Jesús hace Un discurso tan hermoso estos días Que habla de la unidad Si ustedes leen los evangelios de estos días Él habla de la unidad de una manera tan hermosa Que uno queda atrapado En buen sentido De las palabras de Jesús Y vamos a ver dos cosas en esta Eucaristía Que son muchas más Cada uno va sacando y va sacando Y va meditando Pero vamos a tocar dos puntos En esta Eucaristía Dice Padre No solo te pido Por mis discípulos Sino también Por los que van a creer en mí Por la palabra de ellos Es decir Los que van a recibir De los que escucharon A Jesús ¿Si me explico? Nosotros hacemos un retiro Nosotros de repente Participamos en la Eucaristía Nosotros estamos En las cosas de Dios Y vamos y le hablamos A otro de eso Sobre una lectura Sobre un programa Sobre un audio Sobre un video Sobre un canto Fíjese ¿Quién nos unió hace años? El canto Estoy hablando con los muchachos Con los cantores El canto Y fíjese Y hablamos del canto Porque nos une Porque Dios sabe Lo que coloca a cada uno Para unirnos Y no es solamente Pedir por los que estamos aquí Sino también por aquellos A los que uno Enseña Yo recuerdo una vez que Un hermano sacerdote Y es verdad ¿No? Me dijo Me dijo Gracias porque Usted a mí me enseñó A tocar guitarra Me dijo Y yo dije Ay mira Claro yo después Si me acordé Pero sí Porque en el seminario Había momentos En los cuales Nosotros estudiantes Si sabíamos un arte Lo poníamos Y lo compartíamos Con los demás Y entonces Y otro padre me dijo Yo aprendí a tocar Una canción Pero todavía me acuerdo Y le dije Bueno gracias a Dios Pero de que nos acordamos Después de tantos años De que cantamos para Dios Por eso es Que Él pide por los discípulos Pero también por aquellos Que van a escuchar A los discípulos Es decir Se nos está enviando A evangelizar Entonces nosotros Tenemos que hacer Quedar bien a Jesús Ahí está el detalle Que debemos hacer Quedar bien A Jesús Y que lo estamos haciendo Ojo Si Que lo estamos haciendo Cada uno Con su estilo ¿No? Fíjense que eran Doce Al inicio Y cada uno Diferente Pero todos Compartían todo Y lo ponían en común Al inicio de la iglesia Todo lo ponían En común Para ayudar A los demás No imagínense Si al inicio de la iglesia Hubiera habido Facebook O Twitter Instagram Imagínense Pues yo creo que Hasta los apóstoles No hubieran hecho Tanto Tantas fotos Al menos Pero si hubieran Utilizado las redes sociales Para predicar seguro Pero fíjense Con lo que tenían Fíjense todo lo que hicieron Ahora imagínense Nosotros lo que tenemos Si lo usáramos Más todavía Porque es a donde Nosotros vamos a llegar Y hay otro punto Que también me Me gusta mucho De este evangelio Junto con todo ¿No? El tema de la unidad En este evangelio Es importante ¿No? Es la unidad del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo ¿No? Estamos a las vísperas Prácticamente De la solemnidad De Pentecostés Y hablaba con Como el señor Mario Hoy decíamos justamente eso ¿Qué es el Espíritu Santo? Todo El Espíritu Santo es todo Es el Señor Y dador De vida Decimos nosotros En la Eucaristía Señor y dador De vida Que procede Del Padre Y del Hijo Hay que poner Cuidado a la misa Y nosotros Estamos en la casa Y debemos estar Escuchando la Eucaristía Por eso hay que Pueden tener cuidado Y es importante Que nosotros Veamos que es el Espíritu Santo El Espíritu Santo No es solamente Hacer cosas por hacer El Espíritu Santo No es solamente Es algo Que está por fuera Algo externo No, el Espíritu Santo Está dentro de nosotros Y está en todas partes En todo el mundo Y el Espíritu Santo Es el que nos mueve Es el motor Que nos mueve No es solamente Una vigilia Y eso si acaso Y quedarnos solamente En el canto Ojo No estoy diciendo Que está mal Pero el Espíritu Santo Es mucho más que eso Es el que nos mueve A que nosotros Prediquemos bien Y hablemos Es lo que hace Que nosotros Eso Explotemos Y demos lo que tenemos De lo profundo Del corazón Al final del Evangelio Hay una frase Muy bella Cito Lo que dice el Evangelio Cito Yo les he dado A conocer tu nombre Y se lo seguiré Dando a conocer Para que el amor Con que me amas Este en ellos Y yo también En ellos Yo les he dado A conocer Tu nombre Es decir Jesús Nos revela A su papá Tanto tiempo Que estoy con ustedes Y todavía No me conoces Felipe Quien me ha visto A mi Ha visto al padre Porque el Nos lo ha dado A conocer Y se lo seguiré Dando a conocer Se lo seguiré Dando a conocer Es decir En la evangelización En este transmitir Que nos habla Al inicio Nosotros debemos Tener una palabra Fundamental Y esto es un mensaje Para todos nosotros Se acuerdan El fin de semana El mensaje Para la jornada De comunicaciones sociales El transmitir Las buenas historias Verdaderas No Las historias verdaderas Bueno Aquí va Para todos nosotros Que tratamos De comunicar algo Debemos hacerlo Con perseverancia Perseverancia No estamos haciendo Esto por la pandemia Si lo estamos haciendo Por la pandemia Pero no solo En tiempo de pandemia Porque algún día Que pase todo esto Vamos a dejar de hacer esto Vamos a desaprovechar Lo que el Señor Nos ha regalado Y lo que se ha descubierto Mucha gente ha descubierto Dones que no tenía Mucha gente se ha perfeccionado Muchísima Mucha gente se ha reencontrado Mucha gente En fin En las cosas de quien De Dios No nos hemos encontrado En otras cosas En las cosas de Dios Perseverancia Jesús lo dice Les he dado a conocer Tu nombre Yo me imagino Jesús mirando Al cielo Mientras Les hablaba A los discípulos Les he dado a conocer Tu nombre Y lo seguiré haciendo Lo voy a seguir haciendo Hablándole a su papá Y termina Para que el amor Con que me amas O sea eso es muy bello Para que el amor Con que me amas Este en ellos Imagínense Jesús le pide al papá Al hijo Le pide al papá Que ese amor Con que el papá Lo ama Este en su discípulo Y ese fruto Del amor del padre Y del hijo ¿Quién es? El Espíritu Santo Tercera persona De la Santísima Trinidad Que es Dios ¿No? El padre es Dios Si Coma El padre es Dios Punto Catecismo El hijo es Dios Si Coma El hijo es Dios Punto El Espíritu Santo Es Dios Si Coma El Espíritu Santo Es Dios Punto Así lo aprendí yo Estaba como ellos Entonces eso Es importante Que nosotros Lo tengamos en cuenta Que el Espíritu Santo Es Dios No es solamente Algo externo Algo que Reboletea por ahí No, no, no El Espíritu Santo Es Dios Y es ese amor Que nos transmite El padre Es ese amor Que pide Jesús Al padre Para que Nos lo dé A todos nosotros ¿Qué debemos hacer De ahora en adelante? Seguir pidiendo Por las vocaciones Seguir pidiendo Por Venezuela Seguir pidiendo Por el mundo Seguir pidiendo Por todas las personas Que nos ven Y nos escuchan Esto es una cosa hermosa Poder hacer esto Si otros no lo hacen Pues no importa Nosotros si lo hacemos Porque hay perseverancia Y yo les invito A todos los que nos escuchan Tener perseverancia Hay que ser perseverantes En esto Quien quiere comunicar Debe ser perseverante Porque si no No hay continuidad Y el Señor No lo dijo Y lo cumple Yo voy a estar con ustedes Todos los días Hasta el fin del mundo Y el cumple su palabra El Señor cumple Con su palabra Entonces nosotros Recordemos Imagínense Si los apóstoles Hubieran tenido La tecnología Que tenemos hoy Y todo lo que hicieron ¿Ah? Y nosotros Con lo que tenemos Y a veces Nos da pereza Nos da pereza Ay pues no se puede Es que no se puede Es que no se puede Nunca se puede A veces somos El pueblo No se puede Si se puede Si se puede Porque el Señor Nos lo dice Y nos lo promete Hoy nos está prometiendo El amor del Padre Y el amor suyo El Espíritu Santo Dice Les enviaré El Paraclito El Consolador Se los enviaré El Espíritu Santo Por eso nos estamos Preparando Para la gran Solemnidad Del Espíritu Santo Ay pero no vamos A hacer vigilia Quédate en tu casa Quédate en tu casa Con responsabilidad No seamos irresponsables Seamos responsables Haciendo lo que tenemos Que hacer Y con las debidas Prevenciones Claro Pero haciendo lo que Tenemos que hacer No exageremos En las cosas No vayamos Donde no tengamos Que ir No obliguemos A hacer lo que No haya que hacer Quedémonos en casa Y escuchamos la misa Más bien pasen la misa Pásenla a través De Whatsapp Telegram No sabía que existía Este Instagram Facebook Todo eso Facebook Live ¿No? Eso Yep es el que sabe De todas esas cosas ¿No? Y entonces bueno El canal Youtube ¿No? Imagínense Nos decían al inicio Miles de personas Están siguiendo Porque la gente Necesita Habrán otros que no Bueno Pero hay otros que sí Hay otros que sí Lo necesitan Porque la promesa De Dios Es grande Él nos va a enviar El amor De su papá Y el amor suyo Hermanos ¿Qué más queremos? Vamos a aprovecharlo Y vamos a abrir Nuestro corazón ¿Para qué? Para que nosotros Podamos recibirlo Ya lo tenemos Pero Seguirlo recibiendo Seguir fortaleciendo Lo que nosotros tenemos Seguir dándole vida Seguir siendo Fuertes En la fe Dice La carta de Pedro Sean sobrios Estén atentos Que el enemigo El diablo Como león rugiente Como león rugiente ¿Verdad? Ronda buscando ¿A quién devorar? Resístanle Firmes en la fe Firmes en la fe Gracias a quién? Al Espíritu Santo Y listo Pidámosle a la Virgen María La Virgen María Es fiel testigo De la presencia De Dios Padre, Hijo Y Espíritu Santo En su vida Pidámosle a ella Siempre Siempre Viendo la imagen De Fátima Con los pastorcitos ¿Qué hicieron los pastorcitos? Creyeron en María Porque María Nos lleva a Jesús Y por eso Rezamos el rosario Por eso Seguimos el rosario Por eso Lo hacemos en la casa ¿Por qué? Porque Es toda una unidad Esa unidad De la que habla Cristo Es la unidad De la iglesia Es la unidad De todos nosotros El Espíritu Santo Está en todas partes No solamente En un grupito O en un sitio No, no El Espíritu Santo Es ilimitado Infinito Y el Espíritu Santo Es todo Porque es el Señor Y dador de vida María nos dice Hagan lo que Él les diga Padre usted ya dijo eso Y lo vuelvo a repetir María dijo Hagan lo que Él les diga Y lo repetiremos siempre Y hagan lo que Él les diga es Obedezcan a mi Hijo Es más Escuchen a mi Hijo Oye Escúchenlo Miren lo que les está diciendo Que sean perseverantes Les está diciendo Que transmitan el mensaje Y que les va a enviar el amor del Padre Eso es hermoso Porque ella lo recibió El Espíritu Santo Descenderá sobre ti Y el poder del Altísimo Te cubrirá con su sombra Le dijo el ángel a María El Espíritu Santo Descenderá sobre ti Es decir Ella lo que Dios Le va a dar a Jesús Para darnos a nosotros Ya se lo dio a ella Que es el amor Hagan lo que Él les diga Y ahí tenemos nosotros Uf Para meditar y reflexionar Todo Lo que queramos Que el Espíritu Santo Nos siga Llenando De amor De paz Sobre todo De esperanza No perdamos la esperanza No la perdamos Y sigamos adelante Orando por las vocaciones Orando por el seminario Orando por los formadores Orando por las hermanas Orando por los que trabajan En el seminario En todos los seminarios De Venezuela Orando por el Obispo Orando por el Papa Orando por nuestros hermanos En eso estamos Orar Ah pero es que yo soy pecador Ore Y se convierte Medio se convierte Uno también Imagínense Ah Y vamos adelante Y seguimos adelante Para no decir solamente Medio me convierto Sino me convierto Totalmente Imagínense Ahora no lo van a poder Hacer otros Y los que estén animados A ir al seminario Aunque estemos en En confinamiento Y estemos en cuarentena Y todo Ánimo Usted no sabe Ánimo El que tenga Deseo ir al seminario Ánimo Sabe dónde encontrarnos Arriesguese Anímese Y adelante siempre En el nombre de Dios Y de María Santísima Amén Amén Y elevemos nuestra oración A Dios nuestro Padre Por todas y cada una De nuestras intenciones Vamos a colocar En el altar de Dios Las intenciones Que tenemos En lo profundo De nuestro corazón Por el Papa Francisco Por el Papa Emérito Benedicto XVI Por nuestro Obispo Mario El Valle Moronta Rodríguez Por cada uno De nuestros sacerdotes Por los seminaristas También por las religiosas Por los laicos comprometidos Y por cada una De las personas Que se animan Cada día A seguir A Cristo Jesús Roguemos al Señor Encomendemos también A nuestros hermanos difuntos Para que nuestro Señor Jesucristo A nuestros familiares Y amigos Les tengan a gloria Y su reino Descansando en paz Roguemos al Señor Por nuestros niños Para que nuestro Señor Jesucristo Los cuide Los guíe Los ilumine Y en este momento Les ayude A ver la forma De mostrarles Que Él está Con cada uno De ellos Roguemos al Señor Por los que pasan hambre Por los que no tienen Con qué comprar medicina Por las personas Que están desanimadas Por la situación Que estamos viviendo Y para que este virus Que está acechando al mundo Pronto logre desaparecer Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Este domingo Celebramos el día De Pentecostés Y el día del seminario Para que el Espíritu Santo Venga sobre cada uno De nosotros Muy especialmente Sobre quienes en este momento Están escuchando Radio Natividad 101.7 FM Y les ayude A aliviar Su necesidad De penas Angustias Y les dé fortaleza Para seguir Animados En la fe De Cristo Jesús Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Escucha Señor Nuestra oración Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Canto de ofertorio Por los niños Que empiezan la vida Por los hombres Sin techo ni hogar Por los pueblos Que sufren la guerra Por los niños Que empiezan la vida Por los hombres Sin techo ni hogar Por los pueblos Que sufren la guerra Te ofrecemos El vino y el pan Son ofrendas Son ofrendas de amor Pan y vino Serán después Tu cuerpo y sangre Señor Pan y vino Oremos para que este sacrificio Que es mío y de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Acepta Señor Estos dones Que hemos preparado Para el sacrificio Eucarístico Y transforma Toda nuestra vida En una continua Ofrenda Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Que todas las criaturas En el cielo Y en la tierra Se unan En tu alabanza Dios Todopoderoso Y eterno Por Jesucristo Tu Hijo Señor del Universo El cual habiendo Entrado una vez Para siempre En el santuario Del cielo Ahora intercede Por nosotros Como mediador Que asegura La perenne Efusión del Espíritu Pastor y obispo De nuestras almas Nos invita A la plegaria Unánime A ejemplo De María Y los apóstoles En la espera De un nuevo Pentecostés Por este misterio De santificación Y de amor Unidos a los ángeles Y a los santos Cantamos sin cesar El himno De tu gloria Santo 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 es el Señor Dios del Universo Llenos están El cielo y la tierra De su gloria Hosana 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 En el cielo Hosana 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 En el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana En el cielo Hosana 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 En el cielo Hosana 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 Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Con nuestro obispo Mario del Valle Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que durmieron en la esperanza de la resurrección De Ubaldo De Ana del Carmen Ana Julia Manuel Ignacio Y Jorge De todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Los apóstoles San José Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos todos a decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Concédenos la paz La justicia y la esperanza En nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida de nuestro Salvador Señor Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Cordero de Dios Tú que quitas el pecado Ten piedad Ten piedad Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Tú que quitas el pecado Ten piedad Ten piedad Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Tú que quitas el pecado Danos 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 La paz Danos 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 La paz Este es Cristo El Cordero de Dios El que quita el pecado Del mundo Dichoso los invitados A la cena Del Señor Que el cuerpo y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Guarden nuestras almas Para la vida eterna Amén Yo quisiera Señor Recibirte Con aquella misma pureza Humildad Y devoción Con que te recibió Tu Santísima Madre Con el espíritu Y el fervor De los santos Amén 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 San Amén Amén. Es un deleite para mí al recibirte en comunión. Y saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús. Es un deleite para mí al recibirte en comunión. Y saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús. Es un deleite para mí al recibirte en comunión. Es un deleite para mí al recibirte en comunión. Es un deleite para mí al recibirte en comunión. Te hayas quedado en este humilde pan. Te hayas quedado en este humilde pan. Te hayas quedado en este humilde pan. Damos gracias a Dios en este día en el cual pedimos de manera particular por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Damos gracias a Dios porque somos de Dios, porque queremos seguir transmitiendo el Evangelio de la verdad, el amor y la misericordia. Damos gracias en esta Eucaristía por todas las personas que en este momento escuchan la palabra de Dios. Que allí en sus casas están con docilidad, con obediencia, con transparencia y con sentido de pertenencia a la vida y a la iglesia. Damos gracias, escuchando la Eucaristía, compartiendo en familia el Santo Rosario. Y te damos gracias, Señor, porque en medio de la dificultad tú eres esa luz y tú permites que nosotros llevemos también esa luz y que nos lleven esa luz a nuestro corazón. Te damos gracias por nuestro seminario, te damos gracias por nuestros seminaristas y por todos los que formamos parte de esta diócesis de San Cristóbal. Te damos gracias porque eres grande, nos has llenado de tantas bendiciones y sobre todo nos preparas para que abramos nuestro corazón y siempre hagamos las cosas bien. Y también, coloquemos en las manos de Dios todas esas intenciones que tenemos en este momento, agradeciéndole por su presencia eucarística. Agradeciéndole que cada día nos llega por mensajes, por WhatsApp, por las redes sociales, por Facebook, por YouTube, por Instagram, la Santa Misa. Y no es un teatro, es de verdad, se celebra la misa de verdad. Y por eso te damos gracias, Señor, porque todos los días tenemos la Eucaristía. Te damos gracias porque nos permite ser honestos, obedientes, a ejemplo de María, María, nuestra Madre del Cielo. María Santísima que nos pide que hagamos lo que tú nos dices. Por eso, gracias, Señor, por María, gracias, Señor, por lo que nos das. Y gracias, Señor, por abrir nuestro corazón para seguir adelante siempre en tu nombre. Amén. Oremos. Que esta Eucaristía, Señor, nos haga comprender tus designios y nos comunique tu misma vida divina para que seamos dignos de recibir los dones de tu Espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor. Y vamos a hacer la plegaria al Santo Cristo de la Grita. Vamos a pedirle al Cristo del rostro sereno, como cada día lo hacemos, para que sigamos adelante en el nombre del Señor, colocando también en su rostro sereno, en sus labios entreabiertos, como dice la plegaria, también la ofrenda de nuestro seminario, la ofrenda de nuestros muchachos, la ofrenda de quienes en este momento están en el seminario, quienes están por fuera, quienes estamos haciendo este camino de formación. Y mucha oración por las vocaciones, mucha oración por los que ya están, mucha oración por los que van a empezar y, sobre todo, darle gracias a Dios por ello. Con la certeza de nuestra fe recibida como don de tu Espíritu, acudimos ante ti, oh Santo Cristo de la Grita. Lo hacemos con la confianza de discípulos que hemos decidido tomar tu cruz y seguirte. Como bien lo sabes, estamos siendo sometidos a una fuerte prueba. No negamos que nos asusta y nos crea angustia. Sentimos la necesidad de ser fortalecidos en nuestra debilidad y fragilidad humana. Pero a la vez sentimos la fortaleza que nos viene de tu gracia y protección auténtica, llena de amor. Elevamos nuestra mirada humana y de fe hacia ti. Nos conseguimos con tu rostro sereno, el cual nos transmite seguridad, pues él refleja la satisfacción de haber cumplido con la voluntad del Padre de salvarnos y hacernos tus hijos. Tus labios entreabiertos sabemos que siguen orando al Padre por nosotros, sobre todo en este tiempo de emergencia sanitaria. Contemplamos tus brazos abiertos y clavados en la cruz, con los cuales nos sostienes para no ser vencidos por la tentación y la prueba, y a la vez para abrazarnos amorosamente, y entonces poder comprobar que somos protegidos de todo mal y adversidad. Admiramos tu costado abierto que nos muestra tu amantísimo corazón, y te pedimos que él detenga todo aquello que ponga en peligro nuestra salud espiritual y corporal. Es el corazón sacerdotal con el cual diste tu vida por la salvación de toda la humanidad y así quitar el pecado del mundo. Tú eres peregrino en nuestras montañas y valles andinos, y el reflejo de tu luz se extiende por toda nuestra patria. Queremos seguir siendo también caminantes contigo para continuar hablando de ti con nuestras palabras, acciones y testimonios de caridad. Estás presente en nuestros hogares, comunidades, parroquias e instituciones, y sabemos que nos escuchas. Da aliento a los que trabajan en bien del pueblo, custodia a los más pobres, excluidos y a los enfermos. No nos desampares en este tiempo difícil. Como los discípulos de Maús te decimos, quédate con nosotros en este anochecer que quiere llenarnos de oscuridad, temores y desesperanza por tu sangre redentora, mediante la cual has conseguido convertirnos en hijos de tu Padre y con la permanente asistencia del Espíritu Consolador a que pronto seamos liberados de la pandemia que azota a nuestra región, a nuestra patria y al mundo. Cuenta con nosotros. Sabes que donde estemos y en las circunstancias que podamos vivir, nuestra alma estará siempre ante ti. Te lo pedimos por intercesión de María de la Consolación, tu Madre, para que en nuestra senda tu luz ilumine y al andarnos saliente tu amor. Amén. Y bueno, y transmitir, ¿no? Pasar los mensajes, que pasar buenos mensajes. No importa que nos lleguen repetidos. Es mejor que lleguen las cosas buenas repetidas, eso sí. No importa. No importa que nos llegó cinco veces la misa, pues abren una. Pero no importa. No importa que llegue el Evangelio varias veces. No importa que la palabra de Dios, las reflexiones lleguen. No importa. Hay que recibirlo y recibirlo con amor. Escuchar también todo lo que tiene Radio Natividad y la diócesis de San Cristóbal. También empezará próximamente el curso sobre la Eucaristía, como el señor Mario Moronta. Así como el curso bíblico, tendremos el curso sobre la Eucaristía. También para Pentecostés, el retiro de preparación de Pentecostés también. También, como el señor Mario. Y en fin, todo lo que la programación de Radio Natividad a través de la frecuencia, a través también del canal de YouTube y de Facebook. Así que agradecidos con ustedes. Y por favor, no solamente darles like, ¿no? Que se dice, ¿no? Sino también compartir. Darles el me gusta, pero también darles el compartir, que es muy importante en estos momentos. El señor esté con ustedes. Con el Señor. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Y en el nombre del Señor pueden ir en paz. Amén. Tu eres Flora, y eres el Señor. Te dejaste acariciar por su amor. Eres tan sencilla como luz de amanecer. Eres tu María, fortaleza de mi ser. Tú eres flor y eres el Señor, te dejaste acariciar por su amor. Yo quiero estar en las manos del Señor como tú. Para amar en las manos del Señor como tú. Como tú, como tú, como tú, como tú. Desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén.